Buen día en esta unidad 3 presentamos los temas FHRP y configuraciones de seguridad del switch uno de sus routers el router de puerta de enlace predeterminado de hecho se ha caído ninguno de sus hosts puede enviar mensajes fuera de la red inmediata los protocolos de redundancia de primer salto cuyas siglas son de FHRP son la solución que necesita es decir si nosotros normalmente tenemos en una empresa un solo router que nos da salida hacia otras redes o hacia internet pues vamos a depender solamente de ese router y qué pasaría si este router se malogra entonces perderíamos totalmente la conexión con otras redes es por eso que la solución FHRP a través de un segundo router o un tercero o más podríamos tener la redundancia a nivel de capa 3 si su ruta de carrera está en TI usted no solo va a estar construyendo y realizando mantenimiento de redes usted va a ser responsable por la seguridad de su red para los arquitectos y administradores de red de hoy en día la seguridad no es un pensamiento para después cada vez existen más amenazas más ataques más virus de toda índole que perjudican a nuestras redes por lo tanto debemos estar capacitados para poder combatir para poder reducir estas inseguridades que puedan alterar a nuestras redes limitaciones del gateway predeterminado los dispositivos finales generalmente se configuran con una única dirección IP versión 4 de puerta de enlace predeterminada por ejemplo la 192.168.1.1 por ejemplo no entonces esto está apuntando a un router físico si falla la interfaz de router de puerta enlace predeterminada los host LAN simplemente van a perder la conectividad con las redes LAN externas esto ocurre incluso si existe un router redundante o un switch de capa 3 que podría servir como puerta enlace predeterminada entonces a esto la solución sería usar el servicio FHRP que son mecanismos que proporcionan puertas de enlace predeterminadas de manera alternativa en redes conmutadas donde dos o más routers están conectados a las mismas bilans de tal manera que no nos perjudiquemos si un router se malogra y el otro lo represaría inmediatamente. Pasos para la conmutación por error del router. Cuando falla el router activo el protocolo de redundancia hace que el router de reserva asume el nuevo rol de router activo como se muestra en la figura estos son los pasos que se lleva a cabo cuando falla el router activo 1. El router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío 2. El router de reserva asume la función del router de reenvío 3. Debido a que el nuevo router de reenvío asume tanto la dirección IP versión 4 como la dirección MAC del router virtual los dispositivos host no perciben ninguna interrupción en el servicio como podrás observar el gráfico existen dos routers de manera física el router que está en el centro se le denomina el router virtual es decir físicamente no existe pero es como si existiese de tal manera que todas las PCs los dispositivos finales tengan salida ya sea al internet o a otras redes de manera transparente si uno falla el otro automáticamente toma la batuta y responde a las solicitudes por otro lado cambiando de tema tenemos diferentes amenazas que pueden alterar la seguridad en nuestras redes y una de ellas puede ser el ataque a la tabla de direcciones MAC respecto a lo que es el switch recuerde que para tomar decisiones de reenvío un switch LAN de capa 2 crea una tabla basada en las direcciones MAC de origen en las tramas recibidas esto se llama una tabla de direcciones MAC las tablas de direcciones MAC se almacenan en la memoria y se usan para cambiar switch frame o sea tramas conmutadas más eficientemente como podemos observar el gráfico nosotros podemos ver que existen cuatro direcciones MAC aprendidas de manera dinámica cuando se habla de ataques a esta tabla a través de software malintencionados podríamos saturar toda la capacidad de la tabla MAC de tal manera que este quede saturado es decir queda obsoleta para no atender a otras solicitudes de otros clientes legales de tal manera que se perjudicaría bastante el acceso a las redes por este tipo de ataque inundación de la tabla de direcciones MAC todas las tablas MAC tienen un tamaño fijo por lo que un interruptor es decir un switch puede quedarse sin espacio para guardar direcciones MAC en su memoria los ataques de inundación de direcciones MAC aprovechan esta limitación al bombardear el switch con direcciones MAC de origen falsas hasta que la tabla de direcciones MAC estén totalmente llenas cuando esto ocurre el switch trata a la trama como una unidifusión desconocida y comienza a inundar todo el tráfico entrante por todos los puertos en la misma bilán sin hacer referencia a la tabla MAC esta condición ahora permite que un atacante capture todas las tramas enviadas desde un host a otro en la LAN local o bilán local como vemos el gráfico el atacante a través de un software malintencionado por ejemplo uno de los más conocidos es el MAC-off el MAC-off es un software a través de Kali Linux inunda de direcciones MAC falsas de tal manera que llena la tabla MAC del switch y este hace que ya no responda y pueda hacer tráfico broadcast por todos lados y de eso se beneficie el atacante es por eso que tenemos que pensar en métodos de cómo combatir esta amenaza una de las formas de asegurar los puertos en un switch es justamente con los no utilizados los ataques de capa 2 son de los más sencillos de desplegar para los hackers pero estas amenazas también pueden ser mitigadas es decir combatidas reducidas con algunas soluciones comunes que son de capa 2 es decir al nivel de switch y una de ellas es que se deben proteger todos los puertos o interfaces del switch antes de implementar el dispositivo para la producción ahora la pregunta sería ¿cómo se asegura un puerto dependiendo de su función? un método simple que muchos administradores usan para contribuir a la seguridad de la red ante accesos no autorizados es inhabilitar es decir desactivar todos los puertos que no se estén utilizando de repente un switch tiene 24 puertos y de los 24 puertos solamente se están utilizando 10 puertos entonces ¿qué hacemos con los 14? pues hay que deshabilitarlas por un tema de seguridad navegamos a cada puerto no utilizado y emitimos el comando shootdown shootdown es un comando para apagar la interfase de manera lógica y de tal manera que el atacante o la persona no grata cuando inserte el cable o conecte al puerto que está apagado esta no pueda pues tener acceso al switch ahora para proteger tanto puertos apagados como puertos activos la opción de port security es una opción o un comando bastante recomendado para poder contribuir a la seguridad de los switches por security se habilita con el comando switch por por security en el modo interfaz observe que en el ejemplo el comando switch por por security fue rechazado esto se debe a que por security solo se puede configurar en puertos de acceso o trunks configurados de manera manual los puertos de capa 2 del switch están definidos como dynamic auto es decir nosotros si agarramos un switch de manera predeterminada todos sus interfaces están en modo dynamic es decir de manera dinámica entonces para poder implementar por security lo tenemos que convertir o bien en modo acceso o bien en modo troncal de manera manual si no hacemos eso previamente por security no va a funcionar de tal manera es decir por lo tanto en el ejemplo el puerto se configura con el comando switch por mode access bueno esto sería en el caso de que nosotros tengamos que configurar un puerto conectado hacia un host que es switch por mode access pero si queremos conectar un puerto hacia otro switch o sea es decir de un switch a otro switch o de un switch a un router este tendría que ser configurado con el comando switch por mode true ya sea cualquiera de las dos opciones se podría configurar el comando switch por por security activar por security utilizamos el comando show por security interface para mostrar la configuración de seguridad del puerto actual en este caso como vemos la imagen estamos haciendo uso del comando show por security para la interfase F01 o fase ethernet 01 note que por security está habilitado con la opción enable también vemos que el modo de violación está apagado es decir por defecto si se activa el comando por security shootout ya viene de manera pretina es decir que si sucede alguna conexión indebida o que no es la cantidad de conexiones que se ha programado este automáticamente se va a apagar por otro lado si un dispositivo está conectado al puerto el switch automáticamente agregará la dirección MAC de este dispositivo con una dirección o con una dirección segura en este ejemplo no existe ningún dispositivo conectado al puerto como podemos resaltar en la gráfica todo lo que está de color naranjita es lo que está resaltando en lo que es la seguridad de puertos vemos que está habilitado por security vemos que el modo de violación por defecto es shootout y vemos que por defecto está aceptando máximo una dirección MAC quiere decir que si viene una segunda PC se conecta al mismo puerto que es el F01 este automáticamente se apagará es decir la PC no sino el puerto del switch se va a apagar no permitiendo el acceso de esta segunda PC continuando con Port Security este tiene algunos otros parámetros para poder configurar más opciones estas opciones como vemos el gráfico puede ser la opción Aguin o Again que es justamente una opción o un parámetro para darle límite de tiempo ya sea en minutos o en horas dependiendo cuál es la política de la empresa otra opción es el MAC address es decir nosotros podemos configurar qué MAC address pueden ingresar o acceder a ese puerto esto puede ser de manera manual o de manera dinámica otro parámetro de Port Security es el máximo que justamente con esta opción ustedes pueden configurar cuántas PC o dispositivos pueden aceptar en un solo puerto si no hacemos nada por defecto se aplica en uno y otra opción tenemos la opción violation es decir el modo de violación por defecto es el shoot down se apaga sin embargo existen otras opciones más que lo iremos viendo más adelante en clases en esta tercera unidad vamos a ver una práctica con el software simulador Packet Tracer en donde vamos a integrar todos los servicios vistos hasta la fecha es decir vamos a ver bilans vamos a ver ether channel vamos a ver hcrp que es redundancia de puertas de enlaces vamos a ver stp evitación de bucles a través de spanning tree vamos a ver el tema de lo que es la salida hacia internet enrutamiento estático vamos a recordar reforzar el tema de VLSM que es el cálculo de las subredes de manera más planificada a esto le vamos a agregar la seguridad de puertos que hemos estado viendo y muchas cosas más de manera integrada los espero en la videoclase entonces como conclusiones podemos mencionar una forma de evitar un único punto de falla en el gateway predeterminado es implementar un router virtual recordando esto es a través del servicio FHRP para implementar este tipo de redundancia de routers se va a configurar varios routers para que funcionen juntos y así dar la sensación de que hay un único router a los hosts en la LAN es decir si falla uno automáticamente el otro toma la batuta y sigue funcionando el enlace se deben proteger todos los puertos del switch antes de implementar el dispositivo para la producción el método más simple y eficaz de evitar ataques por saturación de la tabla de direcciones MAC es habilitar la seguridad de puertos existen algunas opciones más que lo iremos viendo en las videoclases un beso de la existencia de la seguridad y la seguridad de la seguridad de la seguridad Gracias.